Buenas amigos, bienvenidos. Vamos a revisar al nene hoy. El nene Balotelli, delantero centro número 43 del Milan. Y empezamos nomás con este italiano de 22 años, que mide 1 metro 89 centímetros, pesa 88 kilogramos, es diestro y tiene una valoración general de 85. Destacando en estas opciones generales por su técnica, velocidad y estado físico. Puede ser utilizado como delantero centro, segundo punta, extremo izquierdo y volante ofensivo. Tiene características de cañonero, giro ápil, ruleta ápil, disparo sin rotación del balón, volea voladora y bicicleta. En su paleta de habilidades destaca por su velocidad punta, equilibrio, resistencia, potencia de tiro, resistencia a las lesiones, actitud ofensiva, ataque, habilidad de regate, precisión de pase corto, velocidad de pase corto, precisión de pase largo, velocidad de pase largo, balón parado, efecto, control del balón y fuerza explosiva. El nene Crazy Man Balotelli. Aquí tenemos el rostro de Balotelli. Un personaje, un personaje, un personaje, como dicen Balotelli. Quien ocupa unas CTR 360, Maestro y 3 de Nike. Take control. Black, photo blue, pink, flash and white. Los colores de estos botines Nike. Para tomar el control. Bien, y como animaciones, el nene en regate tiene la predeterminada. No así en el tiro libre que tiene la número 10. En penales tiene la por defecto que viene, al igual que en el saque de puerta, no así. Predeterminada la 108 para el nene. Indespectivamente le falta subirse la camiseta nomás y que diga por qué yo. Y la número 54. Bastante representativas, ¿eh? Por lo menos la 108 para el nene. Bien, amigos, ahí estaba la revisión de Balotelli. En este Milan versión 2013-14. Nosotros nos vemos en un video próximo y que estén super. Chau, chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete. Dale me gusta, agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.